¡Largaron! ¡Los siete van a pasar por los 500 metros ahora! Siempre con lucha por la vanguardia El ocho va dominando las acciones Le estira medio cuerpo de ventaja El número cinco que se recibe por dentro A varios cuerpos queda el competidor número cuatro Abierto lo hace el siete Se apestan a pasar por los 500 Sí, el ocho medio cuerpo de ventaja Sobre el número cinco que insiste en busca el puntero Y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final Lo está haciendo el puntero el número ocho Que intenta la disparada Le puso dos largos de ventaja al número cinco Abierto lo hace el número cuatro Y del fondo en larga atropellada Lo hace la competidora número seis Último trescientos metros Validico siempre el ocho La vanguardia con ventaja sobre el número cinco Que insiste en busca el puntero Se apresta por el lado de la pista El número seis Abierto lo hace el número cuatro Último ciento cincuenta metros Validico el ocho Corre con el triunfo asegurado Varios cuerpos de ventaja Sobre el número cuatro Y el cuatro va que dirime en el segundo lugar Último cincuenta metros Validico siempre el ocho Pocos metros Ocho varios sobre el cuatro Ahí cruzaron el disco